Les voy a dar unos consejos que me llegaron a través de la periodista Patricia Obando, corresponsal en China, a quien tengo el gusto de conocer el tiempo que vivía allá, y decirles que lo más importante, según la experiencia en Wuhan, es que el virus no entre a tu casa. Estamos en cuarentena, estamos en casa y no debemos abrirle la puerta. Tienes que generar cambios radicales en casa. Tus manos, en este momento, podrían ser tus enemigas. No tengas provisiones exageradas, lo necesario para un tiempo prudente, tanto en reservas alimentarias como en las medicinas que necesites tomar por alguna enfermedad que tengas en este momento. Establece en tu casa una zona de ingreso, quiere decir una zona de recepción, donde dejes los zapatos que has utilizado y la ropa que utilizaste en la calle. Recuerda que los zapatos, la suele de los zapatos, podrían estar contaminados, por lo que ten un solo par para usar en la calle y no lo uses en tu casa. Tienes que mantener exageradamente tu higiene personal. Bañate una o dos veces al día. Lávate las manos constantemente, al menos por 20 segundos, con agua y jabón. No necesitas algún jabón especial. Ten extremo cuidado con tu celular y con el teclado de la computadora y con las tabletas. Recuerda que las zonas de alto riesgo en tu casa son el baño, la cocina y este lugar que vas a determinar como recibidor o lugar de recepción de tu casa, donde llegas y dejas tu ropa. Tu casa debe estar ventilada. Abre las ventanas. No uses aire acondicionado. La ropa que has usado la debes ventilar, idealmente fuera de tu casa, quiere decir al aire libre. La ropa ventilada al aire libre, bajo la radiación ultravioleta, inactiva rápidamente al virus. No tienes que estar lavando tu ropa 10 veces al día. Ventílala hasta que la vuelvas a usar al día siguiente. Necesitas tener una ropa especial para que salgas a la calle y una ropa que vas a usar en casa. No las mezcles. Lo mismo para los zapatos. Un par de zapatos para salir. Procura que sea siempre el mismo. Si puedes, lava la suela porque la suela puede estar contaminada. Y en casa utiliza pantuflas, sandalias, ayunaras, como las quieras llamar. Pero ten algún calzado para usar en casa. No te toques la cara. El virus lo tienes en la boca, en la nariz y en los ojos. Y si tú tienes todas las medidas dadas, pero te tocas la cara, vuelves al punto cero. Cuando estés en lugares públicos, no toques pasamanos, ni el botón del ascensor, ni barandas, ni manijas, ni lavaderos. Nada que pueda haber sido tocado por alguien antes. Procura y respete el distanciamiento social de un metro. La gente debe estar a un metro de ti, o más, pero nunca menos. Los perros y los gatos no contagian el virus al humano. Recuerda eso. No abandones a tu mascota. Pero sí pueden contaminarse con las patas. Las patas pueden contaminarse en la calle. Cuando regreses con tu perro. O si tu perro salió a la calle, lágale las patas. Y con eso el perro está bien. Les voy a dar unos datos importantísimos. Recordar que el virus puede vivir en los plásticos cinco días. En el aluminio, de dos a ocho horas. En los guantes quirúrgicos, hasta ocho horas. En el acero, cuarenta y ocho horas. En la madera, cuatro días. En el vidrio, cuatro días. En el papel, de cuatro a cinco días. Quiero desterrar unos mitos. Es mentira que el virus cambió y que ahora está en el aire. Este virus no flota. Este virus tiene un peso tal que cae. No va más allá de un metro si hablas normal. A menos que estornudes con gran fuerza y lo lances dos, tres metros. Pero supongo que a estas alturas nadie lo hace. Así que el distanciamiento social de un metro está bien. Bien, escuché un audio de una mujer que decía que se había vuelto, digamos, aeróforo. Y no es así. El virus cae. No se ha vuelto más agresivo. Siempre lo fue. Es agresivo. Pero tal cual lo conocemos. No existe una vacuna y no se sabe cuándo saldrá. No existe un antiviral específico. No existen vitaminas o brebajes o gárgaras o algo especial que te proteja y que te vuelva de acero frente al virus. El consejo es simple. Come bien. No te voy a decir si la vitamina C o el zinc o el selenio o cualquier cosa que te estén vendiendo por redes te va a salvar. Simplemente come bien. Hidrátate bien. Descansa. Respira. Medita. Protégete. Protege a tu familia. Y de esa manera estás protegiendo a los demás. Los médicos, las enfermeras, las técnicas de enfermería, los nutricionistas, los terapeutas, las psicólogas, el personal de limpieza, el personal de seguridad, el personal de transporte y todos aquellos que forman parte del sistema de salud ya empezaron a jugársela por todos. Y esto recién empieza. El trabajo que les espera es arduo y es gigante. Estemos con ellos. ¿Cómo? No quedándonos en casa, cumpliendo las normas. No demos más trabajo al sistema. Esto es una guerra con un enemigo que no vemos. Es invisible, es invisible, es minúsculo y el único camino es la unión, la conciencia social. Todos valemos lo mismo en este momento, no interesa si eres blanco o negro, si eres mujer o si eres hombre, si eres rico, si eres pobre. No interesa tu condición social ni cultural ni el idioma que hables ni donde estés en este momento. Al virus no le importa, no respeta nada de eso, a todos nos va a caer. No hay tiempo que perder. El virus va muy rápido y la única manera es estar todos juntos y quedarnos en casa. Y antes de terminar haciendo esto algo práctico, les quiero enseñar algo. Toma una tapa de lejía y la lejía la encuentras como hipoclorito de sodio que puede estar al 4 o al 5% y la diluyes en un frasco como este con agua. Esto es medio litro. Y con esto limpia todas tus superficies. Esto mata el virus. Es así de simple. Y de un frasco de lejía, que suele tener un litro o dos o un galón, tienes cientos de cientos de tapitas. No corras al supermercado a comprar 40 frascos de lejía. Con uno te basta para más de un mes o dos meses. Y con esto limpia las cebillas de casa, la mesa de casa, tu celular, tu teclado, todo lo que puedas. Gracias. Cuídate mucho y cuidémonos todos. Juntos. Quédate en casa.